Antes de hablar, cantaste hoy Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste vida en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene Mi amor sin condición Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí Jamás ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me sostiene Mi amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no alumbres Para encontrarme a mí Mentira que no rompas Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Y te persigue y deja La novedad nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve y me soñó Mi amor sin condición